Hola, Faith Social. Daisy Jordan aquí. Les introduzco un devocional que les ayudará a preparar sus corazones para recibir a Jesús resucitado en el Domingo de Resurrección. Este devocional te ayudará a separar unos minutos cada día durante la Semana Santa para meditar en la jornada que Jesús hizo hacia la cruz. Después de meditar en las lecturas de los acontecimientos, te invitaré a orar una oración de respiración, la cual también podrás llevar contigo todo el día. Tal vez te preguntes qué es una oración de respiración. Yo también lo hice al principio. Oración de respiración es oración que sea como la respiración de nuestra alma. Inhalamos y exhalamos el Espíritu de Dios con una frase para orar. Espero que tu corazón sea bendecido con la presencia de Jesús y que tu alma se sienta ligera al venir ante el Señor cada día durante Semana Santa. Lee oraciones para Semana Santa en Faith Social en la sección de devocionales. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!